El que cree, el que crea, hace, el que hace, se transforma a sí mismo y a la sociedad en la que vive, Proverio Maya. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas, con el permiso de la mesa directiva. Podemos hacer muchas cosas para cambiar a nuestra sociedad. Desde este poder legislativo, debemos encabezar cambios trascendentes, cambios profundos, cambios que otras personas no han creído posibles o que no han querido realizar. De eso, precisamente, se trata la iniciativa que hoy presento, de crear, de hacer y de transformar a la sociedad donde hoy vivimos. Una sociedad que hasta ahora no ha visibilizado claramente los derechos de una parte fundamental de nuestra historia como pueblo quitanarroense, los derechos de las mujeres indígenas. Tal vez, para cierta parte de la sociedad, hablar de ejercer sus derechos ha sido algo normal. Es algo de esperarse en un Estado constitucional. También hay casos donde cierta parte de la población ha luchado o intentado ejercer sus derechos y ha tenido éxito en una u otra medida. Pero ello no quiere decir que todos los ciudadanos y las ciudadanas lo hayan logrado. Algunas personas nunca han encontrado barreras que les impidan ejercer sus derechos y otras han tenido que observar cómo otros sectores de la población deciden por ellas ante su imposibilidad de lograr superar las barreras ideológicas, sociales, culturales y materiales que se ponen en su camino y disminuyen en su posibilidad real de ejercer sus derechos, como el caso del derecho de votar y ser votado. Como gran parte de la población, y es algo cotidiano, pero que para este caso de las mujeres indígenas, aún representa un reto para los gobiernos y para la sociedad materializar de manera efectiva. En nuestro país, en el año 2015, se publicó la reforma a la fracción tercera del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Así como también, incorporó que en ningún caso las prácticas comunitarias podrían limitar los derechos políticos electorales de los ciudadanos y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. No obstante lo anterior, la población indígena es un grupo vulnerable y en general aún hay obstáculos que trasgreden sus derechos políticos. Esto se recrudece en el caso de otro grupo socialmente vulnerable en su interior, las mujeres indígenas, quienes han visto un vermado ejercicio de sus derechos fundamentales, entre ellos los derechos políticos. En la actualidad, aún se continúa apugnando para que las mujeres, entre ellas las pertenecientes a las comunidades indígenas, gocen de un efectivo derecho político y electoral, pues siguen atrapadas en un estigma discriminatorio y soslayadas por las costumbres o tradiciones. Esta lucha se ha realizado a través de las llamadas acciones afirmativas para crear condiciones de igualdad y por ello es necesario llevar a cabo acciones que ayuden a materializar los derechos políticos de las mujeres indígenas. Por lo anterior, el texto constitucional que se propone deriva de la necesidad de reconocer a las mujeres indígenas su pleno y total participación en los procesos electorales de sus comunidades, así como garantizar su derecho a votar y a ser votadas en condiciones de igualdad frente a los varones y con ello armonizar nuestra legislación local con el texto de nuestra Carta Suprema. La reforma que hoy propongo servirá para dar cabal cumplimiento a los tratados internacionales y al mandato constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, además de ser partícipes activos en esta lucha constante en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad como son las mujeres indígenas, para que en condiciones de igualdad con el varón accedan a los órganos de gobierno y participen de forma proactiva en las decisiones que favorecen el desarrollo de sus comunidades. Diputadas y diputados, no debemos dejar pasar la oportunidad de crear, hacer y transformar la realidad de las mujeres indígenas. Legislemos para fortalecer a estas admirables mujeres que seguramente tienen grandes ideas para contribuir al desarrollo de Quintana Roo. Reconozcamos sus derechos humanos y contribuyamos a que los derechos políticos de las mujeres indígenas se materialicen efectivamente. Es cuanto.